La Iglesia en el continente de la esperanza ¿Cuál es la misión de la Iglesia, sino la de hacer nacer a Cristo en el corazón de los fieles? ¿Por la acción del mismo Espíritu Santo a través de la evangelización? Así, la estrella de la evangelización indica e ilumina los caminos del anuncio del Evangelio Nos encontramos en la tierra de Santa Cruz, Brasil Su gente alegre, festiva y cálida ha sabido acoger el don de la fe cristiana Y se esfuerza por conformarse día a día con el Señor Jesús La realidad del Brasil es sumamente diversa La tarea de promoción humana del hombre es una de las principales áreas de evangelización en estas tierras Frente a las rupturas de una sociedad herida por el pecado La Iglesia ha procurado anunciar al Señor en primera persona Buscando cambiar el corazón del hombre Viviendo la solidaridad y la comunión Para hacer realidad la anhelada civilización del amor Nosso principal filosofía a 60 años es reproducir más o menos o evitar o que María pasó para dar a luz a Jesús La necesidad de vivir y predicar la reconciliación en los distintos ámbitos de la sociedad Resulta una exigencia ineludible de cara al tercer milenio Nos vemos en el doente la persona de Jesús Cristo que sofre Y ahí en la hora que estamos prestando nuestros trabajos Estamos prestando a Jesús presente en las personas y también en las crianças En 1997 el Papa Juan Pablo II vino al Brasil para encontrarse con las familias Y encontró un pueblo que lo acogió con los brazos abiertos La familia, comunidad de amor y de vida, es la célula básica de la sociedad La Iglesia en Brasil se ha esforzado por acoger el mensaje del Papa Y hacer nacer a Cristo en el corazón de las familias brasileñas Y dar así un testimonio de la misión de la familia de cara al tercer milenio de la fe La Iglesia es madre y maestra Y como madre se encuentra muy cerca de sus hijos Como aquí, en Aparecida Mostrándole a los peregrinos su más preciado tesoro El Señor Jesús En Aparecida, la Virgen marcó un encuentro singular con la gente brasileña Con razón, hacia aquí se vuelven desde entonces los anhelos de estas gentes Aquí late, desde entonces, el corazón católico del Brasil Aparecida, es tenida por muchos como la capital espiritual del Brasil Desde su lugar privilegiado en el Corcovado El Señor Jesús acoge a sus hijos brasileños Y los llama a la conversión y a una vida cada vez más plena La Iglesia de Jesucristo del Brasil